¿Cómo funciona y está compuesto el compresor del aire acondicionado? ¿Te has preguntado alguna vez cómo enfría el aire acondicionado? Todo comienza con una pieza fundamental, el compresor. Vamos a descubrir cómo funciona y de qué está compuesto. Sección 1, ¿Qué es el compresor del aire acondicionado? El compresor es el corazón del sistema de aire acondicionado. Su trabajo principal es comprimir el gas refrigerante para que circule por el sistema. Esto permite que el aire se enfríe antes de ser expulsado hacia el ambiente. Sección 2, ¿Cómo funciona el compresor? El proceso es sencillo. El compresor toma el gas refrigerante en estado gaseoso a baja presión y lo comprime, aumentando su presión y temperatura. Este gas caliente luego pasa al condensador, donde se enfría y cambia de estado a líquido. Sección 3, Partes principales del compresor El compresor tiene varias partes esenciales. 1, Carcasa, protege los componentes internos. 2, Cilindro, donde el gas es comprimido. 3, Pistón o rotores, son los que se mueven para comprimir el gas. 4, Válvulas, controlan la entrada y salida del gas. 5, Motor eléctrico, es lo que impulsa todo el proceso de compresión. Sección 4, Tipos de compresores. Existen diferentes tipos de compresores, como el compresor rotativo y el compresor scroll, cada uno con características que se ajustan a diferentes tipos de aires acondicionados. Sección 5, Importancia del mantenimiento. Un compresor bien mantenido es clave para el funcionamiento eficiente del aire acondicionado. Si no recibe el cuidado adecuado, puede fallar, lo que podría llevar a costosas reparaciones. Conclusión, ahora ya sabes cómo funciona y está compuesto el compresor del aire acondicionado. Recuerda siempre mantenerlo en buen estado para asegurar el confort en tu hogar.